Chomo Loco Papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Tu quieres el Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz onto el flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz onto el flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Todo por las manos al cielo Los pies en el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo Los pies en el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Más on the flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Más on the flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Papi, papi Papi chulo Papi, papi Papi chulo Papi, papi Papi chulo Chulo Como loco Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Me gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Papi, papi Papi chulo Papi, papi Ven a mi Papi, papi Papi chulo Papi, papi Ven a mi Papi, papi Papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, 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 chulo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Chulo